Música Incluso la frontera encontró, su destino ya era otro, pidió papeles la doña Música Vino y relincho a Texas, venía para Zacatecas, real de catorce se llama Música Registro de pura sangre, este cuaco es de río grande, hace catorce trescientas Música El océano es o en carriles, pesados o en lomos libres, vayan juntando su apuesta Música Música De un derby lo habían traído, al que resultó el vencido, el piforro detecía Música Estraulio Sánchez su dueño, este hombre no tiene miedo Al apostar su dinero Música Pregúntenselo al regalo, también le ganó apretado, al famoso macho güero Música Música Los martines parte arroyo, los vencidos fueron todos, cuando blanqueó a la morena Música 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 Pastores y corredores, perdidos y ganadores, adiós a las santos claros Música 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 Música